Música Ay 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 ¡Y eso es María Chica! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son María Chica acompaña con tocando mi canción Tengo que tomar mis copas, amarriente es lo mejor Ya tienes esquina blanco con tu sangre al sol Ayyejlease amor! Ayame amé náé Niko Slada Ayaya Dave Ayyejdollar Ayame amé náé Niko Slada Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando rato mi partido Me gusta tomar mis copas, algo corriente es lo mejor El violón se queda blanco con su sangre del mejor Ay, 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 ay Guapaneritos de mi corazón Ay, 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 ay Venimos con ustedes que tengas que enseñar una cerroga y una más, una más